Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Ferrari porque la escudería Ferrari continúa trabajando en mejoras enfocadas para la temporada 2021 y bueno, los problemas del automóvil SF1000 no se van a solucionar de la noche a la mañana y bueno, eso lo tengo más que claro y hablemos un poco de aquello, bueno, después de disputar las primeras nueve competencias de la presente temporada 2020 el conjunto cuyo cuartel central se encuentra en Maranelo está en el sexto lugar del mundial de escuderías, una situación que hace que Ferrari ya está más centrado en las siguientes temporadas que en solucionar los graves problemas que tiene hoy en día su automóvil SF1000 bueno, la última versión del Gran Premio de la Toscana fue otra clara evidencia de por qué escudería Ferrari está pasando por uno de sus momentos más difíciles de su historia cosechando resultados que para nada están a la altura del conjunto más exitoso de la historia de la máxima competición mundial del automovilismo con un automóvil bastante eficiente y complicado para mejorar bueno, después de la carrera disputada en Mugelo el máximo responsable del conjunto domiciliado en Maranelo, Mattia Binotto ha sido bastante realista respecto a las posibilidades de la marca italiana fue un fin de semana muy decepcionante, estamos trabajando duro para solucionar los problemas de nuestro coche pero no es una tarea que pueda resolverse de la noche a la mañana o con unas pocas mejoras tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con todos nuestros aficionados bueno, por otra parte obviamente el director del conjunto con sede central en Maranelo anunció las mejoras para la siguiente versión del Gran Premio Rusia aunque también ha reconocido que estas situadas actualizaciones están enfocadas más para la siguiente temporada 2021 que para la actual 2020 para Sochi llevaremos mejoras pero será solo una pequeña actualización por lo que eso probablemente no cambiará el panorama general tenemos que repensar nuestros próximos proyectos de desarrollo especialmente con Mirasa 2021 bueno, pese a que las máquinas están bastante limitadas de cara a la siguiente temporada por las mismas regulaciones tanto de la FIA como de la Fórmula 1 desde la compañía cuya sede central se encuentra en Maranelo son bastante positivos respecto a las posibilidades que tienen de mejorar con un rendimiento que actualmente tan solo puede competir con otras formaciones como la británica Williams, la estadounidense Haas o la también italiana Maranelo o sea, Alfa Romeo estos mismos conjuntos luchan por los últimos puestos de la parrilla un lugar que para nada debería ser de la formación con Cuartel Central y Maranelo y bueno, y antes de cerrar este video quisiera responder esta encuesta que dice así ¿crees que Ferrari podrá volver a luchar por podios en 2021? yo opino que sí y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao